Los familiares del arquero intervienen, agreden a la esposa del jugador, este jugador alias Raposa, posterior al partido y en virtud de la indignación que puede haber sufrido por la agresión que sufre su esposa, va y genera sus nexos criminales con otras personas, busca un arma y procede a agredir a los familiares del arquero. Este ciudadano alias Raposa ha sido capturado, pues fue plenamente identificado por parte de las personas que fueron agredidas y ha sido judicializado generándose una investigación por parte de Fiscalía que va a durar durante 30 días. Claro, esto es el tema del día viernes, ¿verdad? Así es. Y bueno, ¿y los otros acontecimientos? Los otros acontecimientos no podemos descartar, ni tampoco afirmar que estén conectados con este primer evento. Sin embargo, tenemos el fallecimiento de cuatro ciudadanos, de los cuales, de alguna forma, tres de ellos tenían una conexión con el asunto de la captación ilegal de dinero. Esa es otra de las líneas de investigación que está manejando la Policía Nacional y esperamos tener resultados pronto con respecto a esa investigación. Ahí, lastimosamente, murió también una cuarta persona que se había acercado al vehículo en el momento en que los atacantes generan la agresión ilegítima. De igual forma, tenemos la información también de un quinto ocupante del vehículo que estamos tratando de ubicarlo para que pueda rendir su versión con respecto a este tema. ¿Es decir, tuvo una relación con el tema de captación de dinero que se conoce? Es otra de las hipótesis que nosotros manejamos y que, desde luego, estamos tratando de verificar para tratar de dilucidar ese hecho de sangre. ¿Quizás por él también se relaciona algo con el tema de lo que sucede en las cárceles que se vea reflejado acá en la zona del Cantón Quevedo? Realmente no lo podemos negar ni afirmar. Tenemos dos grupos antagónicos ahí que están efectuando un enfrentamiento. No sabemos exactamente si producto de esa violencia se hayan generado estos hechos delictivos. En todo caso, nosotros, al tener un CRS junto a la unidad policial, estamos realizando las acciones operativas y es precisamente parte también del cumplimiento del decreto ejecutivo por emergencia que ha dictado el señor presidente, la articulación que estamos realizando con fuerzas especiales para nosotros generar un operativo conjunto a fin de minimizar los efectos que esta violencia que se ha suscitado en otros centros carcelarios pudiese contaminar el CDS Quevedo. Coronel, en menos de 24 horas también se reportaron tres muertes violentas. Hablemos del ciudadano del centro, otro en la noche y ahora dentro de un vehículo, un taxi. ¿A qué obedecerían? ¿Tendrían alguna relación? Estamos verificando de igual forma las líneas de investigación. Ahí hay algunas situaciones que son destacables. Estas personas son citadas, son citadas para ser victimadas. Eso se puede evidenciar en función de los videos que se han viralizado a nivel nacional, en los cuales nosotros vemos que estas personas están esperando, están esperando en un sitio específico al cual llegan los atacantes, los cuales en el primer evento son cuatro atacantes que llegan y realmente indiscriminadamente generan esa ilegal actitud y la victimación de esta persona. De igual forma, lo otro que nosotros destacamos es que se encuentran con un funcionario de policía que estaba de patrullaje en el sector, al cual también le agreden. De igual forma, el funcionario de policía, haciendo uso legítimo de su arma de fuego, genera seis disparos en contra de los delincuentes. De igual forma, estamos rastreando la camioneta. Estas personas se puede ahí evidenciar que producto de la acción policial, de la presión que estamos generando, ya no utilizaron las motos, sino que utilizaron un vehículo para generar esta acción ilegítima, ya que los esfuerzos policiales han tratado de minimizar la acción de los ciudadanos que antes se utilizaban de dos en moto para efectuar este hecho delictivo. El otro hecho se da en función de un sector del Vénus del Río, una persona que al parecer tenía algún tipo de actividad ilegal con respecto a la venta de microtráfico. Y entendemos que producto de algún enfrentamiento por territorio, pudo haberse dado la victimación de esta persona, el ciudadano que se suscitó en la noche. De los diez asesinatos que se han registrado, ¿cuántas personas están detenidas? Tenemos una persona que está detenida, que fue el autor material del primer evento que hemos referido, en el cual fallecieron dos ciudadanos y dos ciudadanos quedaron heridos. Esa persona está bajo vigilancia policial en un centro de salud de la ciudad de Gévere. ¿De los otros casos? Estamos en investigación, estamos tratando de verificar cuál es la línea, estamos, como les indico, las hipótesis que estamos manejando para tratar de verificar los autores materiales e intelectuales. ¿De cuántas muertes violentas estamos hablando en los fríos, señora gobernadora, en lo que va de este año 2021? Tenemos alrededor de 123. En toda la provincia. En toda la provincia. En las elecciones, señora gobernadora, que se estén tomando, de las que usted haya podido dialogar con la policía, con el ejército. Como ustedes pueden ver, el trabajo se está articulando, continuamos con los operativos. Justamente la reunión que mantuvimos ahorita, he pedido que también la parte de investigación de la Policía Nacional sea el eje preventivo para poder detectar estos casos a tiempo, poder prevenir que ocurran este tipo de delitos. Es muy importante el tema de la investigación previa que realiza la Policía Nacional para poder actuar tanto la Policía como las Fuerzas Armadas, que nos está ayudando también desde sus competencias como Fuerzas Armadas. Hoy vimos tanques de guerra aquí en el canto de Quevedo por la 24 de mayo, por el centro. ¿Qué significa esto? ¿Son las mismas unidades o son el grupo de fuerzas especiales? ¿Son las otras unidades, perdón, o el grupo de fuerzas especiales? Los tanques de guerra que vimos aquí en Quevedo en la mañana. Buenas tardes a todos. Efectivamente, son parte del grupo de fuerzas especiales 26. Se ha hecho la gestión para que estas unidades blindadas, como se denomina, se encuentren al momento. Tenemos en Quevedo ocho unidades y cuatro unidades en Bavao. ¿Qué resultados esperan obtener ustedes con la presencia militar en la presencia? Especialmente la disuasión, a fin de evitar estos incidentes que lamentablemente se están dando. Bueno, ponía yo el ejemplo el día de hoy. Estábamos nosotros en todo el sector de la... ¿24 de mayo? No, de la Galoplaza. Todo ese sector estábamos cubriendo con más de cinco equipos de coche y más de cuatro vehículos blindados. Pero lamentablemente el hecho al mismo tiempo se dio en San Camilo. Entonces son circunstancias que se escapan del alcance físico de cualquier institución, lamentablemente. Un llamado a la ciudadanía a que colabore con información, que tienen datos, a los medios de comunicación, a los medios de transporte, que nos colaboren, nos ayuden. Creo que es un trabajo de todos. Gobernadora, aportes de un feriado. ¿Qué es lo que se espera o qué trabajo ustedes van a realizar? Puesto que esto puede desencadenar de alguna forma que haya más violencia que la que se realiza. Ayer justamente por el tema del feriado convoqué a todos los comités de cada uno de los cantones, de los GAT cantonales y el GAT provincial, a cada uno de los técnicos para poder trabajar articuladamente con los comisarios municipales, intendencia, comisario de la policía de cada uno de los cantones que tenemos y poder hacer los operativos en los lugares donde puede ocurrir mayor énfasis en el tema de los delitos. Y si les puedo, si les hago un llamado, así como ha mencionado el coronel de las Fuerzas Armadas, es importante que la ciudadanía colabore. El último hecho delictivo que ocurrió, la última muerte que fue, no, perdón, el día sábado, la muerte del día sábado, fue un lugar denominada Zona Rosa de la parroquia San Camilo del Cantón Quevedo, donde ya habían estado los señores policías, ellos hicieron su trabajo como siempre lo hacen los fines de semana para poder pedirle a los señores de los locales de discotecas, de bares, que cierren a la hora que está prevista de acuerdo al COE cantonal a la una de la mañana que es aquí en el Cantón Quevedo. Sin embargo, y de ahí fueron a la ruta del río también a cerrar, sin embargo, las personas continúan ahí en esos lugares, libando en lugares en la vía pública, lo que se puede desencadenar hechos delictivos, robos, sicariatos o cualquier hecho delictivo. Entonces es importante la colaboración de la ciudadanía. Estamos viviendo en una crisis, yo lo con... se comprende, una crisis delictiva y todos lo conocemos, estamos trabajando, pero necesitamos la colaboración de la ciudadanía para poder prevenir, para que no se expongan en lugares donde a altas horas de la noche, en lugares públicos que se encuentran libando. Es realmente necesario que la ciudadanía colabore, colabore en este tipo de cosas. Entonces nosotros desde la gobernación convocamos ayer a todos los comités de cada uno de los cantones para poder trabajar en los operativos que vamos a hacer durante todo el feriado para que cumplan con el aforo, cumplan con el horario del cierre de cada uno de los bares y así también coordinar los operativos antidelincuenciales que estamos aquí trabajando tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas que también viene realizando los operativos CAMEX en todos los cantones de la provincia.